Municipalidad de Coyhaique presenta Cartelera Centro Cultural Coyhaique Hola, soy Camilo Gutiérrez, periodista de la Corporación Cultural Municipal de Coyhaique y quiero invitarlos para esta semana para disfrutar de un completo panorama cultural, artístico que tenemos en la Corporación Cultural Municipal de Coyhaique principalmente enfocado en cine, con grandes estrenos pero además también eventos musicales queremos que usted venga al Centro Cultural disfrute nuestra programación, acceda a los beneficios también invitamos a la comunidad, a aquellos que son socios cooperadores a renovar su membresía y a aquellos que no lo son a hacerse socio de la Corporación Cultural para así poder apoyar el desarrollo de la cultura y la arte aquí en la capital regional de la región de Coyhaique donde queremos establecernos, consolidarnos como capital cultural en la Patagonia chilena partimos el lunes con la película Chicago retrospectiva a las 19 horas el martes el cine chileno con el gurú a las 19 horas también el día 18, el miércoles 18 tenemos dos grandes actividades primero el estreno de la película había una vez en Hollywood una película para los amantes del cine dirigida por Quentin Tarantino con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio como protagonistas pero además también un concierto de coros protagonizado por el coro juvenil de la Corporación Cultural Municipal de Coyhaique a las 19 horas en nuestro auditorio el día jueves tenemos nuevamente la exhibición del documental Los Reyes parte del cine chileno también a las 19 horas y el día viernes con el cine de terror IT el fin de semana tenemos una cartelera muy atractiva especialmente para los más pequeños pensando que ya se acerca las fiestas de fin de año, navidad con el estreno a las 14.30 horas de la película infantil Klaus y a las 17 horas el abominable dos estrenos para la familia, para los más pequeñitos de la casa y para que sean acompañados también por sus padres y puedan disfrutar de esta fiesta de fin de año en el cine y a las 19 horas tenemos el tremendo estreno una película que ha pedido mucho el público que es Joker así que no se pierda tenemos un completo panorama de cine durante toda la semana el concierto del coro juvenil de la Corporación Cultural de Coyhaique el día miércoles a las 19 horas y no se olvide los tres estrenos del sábado Klaus, abominable a las 14.30 y 17 horas y a las 19 horas terminamos con la tremenda película El Joker así que lo invitamos hágase parte de la Corporación Cultural haciéndose socio, renovando su membresía participe en nuestras actividades y disfrute de Coyhaique porque en Coyhaique se vive la cultura y se vive aquí en su Corporación Cultural Cartelera Centro Cultural Coyhaique ¡Gracias! 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 ¡Gracias!